Por permitirnos otro día más y estar aquí de los arroyos que dignamente represento. Quiero agradecerle las gracias por este gran apoyo que nos da a todas las mujeres de la Ruta. Camarón, por favor, que nos acompañe, así como también al Comisario de Entidad de las Marías, por favor, también vamos a pedirle a este lugar de diferentes comunidades. Lupita, ahora sí ya le hacemos la entrega formal. Julia, entregamos aquí. Con mucho afecto a Vivian Spivy y a doña Ares. Doña Salomé. Gracias. 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 Estoy agradecido por ser considerada dentro del INAF como un diario.